hola 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 que tal ya estamos todas y todos no sé yo si se ha conectado todo el mundo voy viendo a ver quién está por aquí no sé quiénes estáis pero podéis saludar y así podemos decirnos buenas tardes incluso me podéis contar qué tal cómo estáis cómo vais hoy nos sentís más listas más listos es un día lluvioso a veces en los días lluviosos estamos un poquito más raros por ejemplo por ejemplo no sé si está claudia por ahí ya te has apuntado ya ya te has conectado hola que había dicho a tu mamá en secreto que te iba a saludar buenas tardes pero todavía falta alguien falta alguien muy especial yo 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 faltaba lucho yo te habíamos visto ya estaba por aquí verdad lucho lo que pasa estás alfónico se te ha metido una cucaracha en la nariz lucho si no hablas con palabras no te entendemos estoy triste estás triste que necesitas un abrazo no 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 los otros niños no me quieren no me quieren no no te quieren no no me quieren me dan la espalda malos pues no hay que dar la espalda hombre me tiro pedos en clase te tiras pedos en clase nooo es que es que dicen que soy un monstruo pero lucho es que eres un monstruo que que si a que si un monstruo si donde tu yo pero si ser un monstruo no es malo a veces ser diferente no es malo verdad esto está divertido interesante fascinante es genial ser una o uno mismo hoy contaremos historias en las que veremos que atreverse a ser diferente a ser distinta o distinto puede ayudarnos a sentirnos mucho mejor con nosotros mismos aunque te tires pedos en clase aunque se te escape un pedete de vez en cuando en clase pero hay que aprender a controlarse si y no hacerlo a posta a veces jajaja pero también haremos una recomendación muy interesante cual 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 pero si lo digo ahora ya no tiene gracia a mi me gusta leer mucho eso es bueno el libro de hoy es de la editorial sargantana una editorial valenciana y está destinado a primeros lectores incluso para leer con aquellos que todavía no se han iniciado en la lectura hola 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 y finalmente si tu sabes leer y se comen libros también los libros no se comen lucho con morcilla y patatas que asco está muy bueno y también como mosquitos pero que tienen que ver los mosquitos con los libros porque están buenos como los libros ah yo pensaba que era porque picaban la curiosidad nooo que chiste más malo jolines para concluir hoy hablaremos de manualidades pero no manualidades cualquiera hablaremos de manualidades para bebés manualidades para niños y niñas de 0 a 3 años suena raro ¿verdad? pues existen quedaos porque empieza un nuevo programa en Twitch de Rebón Moricultural ¿qué pasa, Pol? que hoy tienes convidados a sopar a casa y Elena trabaja fins tarde ¿he tocado a tu hacer todo el sopar? no te preocupes, Pol eres un excelente dino amo de casa la paella amb conillot y pollastret tis bonísima ¿qué dios? ¿qué vas a hacer? ¿un otro tipo de paella? ¿quina clase de paella? paella amb barros, pollastre, xocolata y xurros Pol, yo creo que eso no es buena idea encara que a la dinotía a Bizanteta le agrada mucho el pollastre y la xocolata es que juntos no rimen ni en cola que no no cree, Pol deberes hola hoy vamos a contar el cuento de Lila y Pepe Lila y Pepe viven en un mundo un poco diferente un mundo en el que veréis todo es muy fácil por ejemplo las chicas llevan siempre una flor en la cabeza y los chicos llevan siempre una maceta sí, sí, y hay muchos tipos de flores y muchos tipos de macetas por ejemplo hay chicas con mucho genio con hermosos geranios hay chicas bonitas con bonitas margaritas hay chicas hay chicas suaves con rosas de pétalos aterciopelados en su cabeza hay chicas guerreras con flores de cactus en sus cabezas Lila era una chica y por lo tanto llevaba en la cabeza una flor claro que sí y luego había también muchos tipos de macetas había macetas de cerámica de plástico las macetas marrones de toda la vida había macetas había macetas había macetas transparentes de estas que se ven las raíces a través ¿habéis visto alguna? son muy divertidas Pepe era un chico y por lo tanto en la cabeza llevaba una maceta claro que sí lo que pasa es que la maceta de Pepe era muy grande y le tapaba toda la cara ¡Uy! Pepe no veía nada iba chocándose con todo el mundo pero Pepe mira por donde vas le decían ¿pero cómo voy a mirar? si tengo en la cabeza un macetero ¿me lo puedo quitar? no le decía su papá no le decía su mamá si te pitas el macetero nadie sabrá que eres un caballero lo peor de todo ¿sabéis qué es? que cuando Pepe se constipaba ¡Ah! 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 ¡Achiu! la cara se le llenaba de mocos ¡Uy! Lila Lila tampoco estaba contenta con su flor era una flor alta, robusta y con un gran olor y cuando iba al parque ¡Zum! ¡Zum! todas las abejas ¡Zum! revoluteaban a su alrededor ¡Ay! ¡Dejadme en par! ¿Por qué no vais a molestar a las otras chicas? ¡Zum! respondían porque tu flor ¡Zum! es la más bonita además el tallo de la flor era tan alto, tan alto que cuando Lila pasaba por una puerta la flor se enganchaba y Lila avanzaba y avanzaba y avanzaba y ¡puf! ¡Ay! le daba una torta en la cara muy enfadada Lila fue a sentarse en el parque y entonces llegó Pepe dando trompicones como siempre ¡Ay! no veo nada cuando de pronto captó el aroma de la flor de Lila ¡A que huele! se preguntó y sin pensarlo dos veces ¡fuf! se quitó la maceta de la cabeza y vio a una niña con la cara muy arrugada entonces recordó una cosa un caballero debe preocuparse por los demás y dijo ¡ah! 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 dijo Lila ¡pues a mí no me gusta nada! pero cuando Lila miró ¿sabéis lo que vio? vio a un chico que no llevaba una maceta en la cabeza ¡ah! y pensó ¡qué valiente! ¿sabes qué? que yo también me voy a quitar la flor y entonces tuvieron una idea plantar la flor en la maceta y la dejaron en el parque a los dos les pareció que tanto la flor como la maceta parecían más contentas ahora que antes cuando estaban en sus cabezas sin hacer nada ahora cuando paseaban por la calle Lila y Pepe recibían miradas extrañas mmm la gente les miraba porque eran un poco distintos ¿pero pensáis que a ellos les importaba? para nada porque lo único que necesitaban para ser felices era su amistad y estar a gusto consigo mismos ¿Qué leyes, Pol? ¿Estás muy concentrado? ¿Y el aire que respiras? ¡Hola! Ese es el llibre que va publicar el periódic Levanta el curs pasado una colección de contes e ilustraciones sobre el medio ambiente y el aire que respira a nuestras localidades ¿Vols saber? ¿Com vam crear el llibre? Primer vam recórrer un munt d'escoles de toda la comunitat valenciana explicant com l'important és conservar el medio ambiente i que els nostres cells continuen tenint eixe color blau tan bonic l'aire que respirem és essencial per a la nostra subsistència i després o van passar pipa a la gala de lliurament de premis que va convocar el periódic Levanta i van acudir els guanyadors de totes les categories mira quina mogollona de gent També hi va haver autoritats i patrocinadors com ara el Corte Inglés i l'editorial La Rosella i els nostres dos períodis favorits El Levante i El Superdeporte Van fer un contacontes Van lliburar un munt de premis i fins i tot ens van donar el verenar xocolata Però el més important és que tots ens van conscienciar un poquet més que els nostres cells han de seguir blaus i lliures de contaminació Com diu Marta Vendrell al seu relat La Terra és la casa on viurem al futur De manera que hem de cuidar-la tant com puguem Per fi has entrat en raó, Pol Res de paella amb xurros i xocolat Només paella de pollastret i conil I ja està a punt Ah, per fi has entrat en raó, acostat I de pastre què faràs? Porxata d'alborà i aquí bona amb fartons i rosquilletes Com que res de fartons ni rosquilletes Amb ceba i cogombre Amb molta ceba Ah, però això el llevateu del cap, no? Que horror Tornem demà, dinó col·legues, jures, dic salut Que no, Pol, que la horxata no pega amb la ceba Amb col·liflor Que llitges, Pol? Estàs molt concentrat I l'aire que respires Hola, això és el llibre que va publicar el periòdic Levant el curs passat Una colecció de contes e il·lustració Mmm, pero yo voy a estar metido Mmm, claro, 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 eso es Claro que sí, eso es, eso es Ya está, está claro No pasa nada Sí que pasa No, no pasa nada Sí, sí, sí que pasa No, no pasa Sí que pasa Que no pasa Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí Que pasa A ver, ¿qué pasa? Un porno por tu casa Madre mía No pasa nada Es el título del libro que vamos a recomendaros hoy Un libro de Xavi López Y que está recomendado mucho Es el mi novio mío Que va a ser novio tuyo Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo, pero no, no es muy mayor tampoco Ya De hecho, esta es su primera obra, su primera publicación Pero antes, antes vamos a saludar Está por ahí Karol Hola Karol Hola Karol Hola Karol Hola Karol Y también os habéis saludado Flor Flower dice que ella también es una flor Claro que sí, Flor Un besito desde aquí Otro besito Otro besito por ahí Venga, hola a todas y a todos los que estáis Vamos en nuestro Recomienda Libros a hablar de No pasa nada No pasa nada De Xavi López De Xavi López, mi novio Es que no es tu novio Bueno, hace tiempo Vale, el que fue su novio Igual tuviste un novio que se llamaba Xavi López, pero no es este Es que yo he tenido muchos Xavis en mi vida Madre mía, algún día nos tenemos que sentar a tomarnos un chocolate caliente con churros para que me lo mueres todo Sí En este libro, Xavi López rompe mano publicando su primera historia ilustrada por él mismo Y como veis son unos colores con una línea muy clara y muy 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 vibrantes La verdad es que es perfecto para papel de pared, para estampados, incluso para imágenes de colorear Así que tomad notas, Sargantana, que es la editorial valenciana que lo ha publicado Yo encantadísima, descargaría ilustraciones de Xavi para poder utilizar tanto en los talleres como en clase Yo también, yo también Y más de un papi y una mami lo agradecería Sí, para forrar las paredes de mi casa Pero vamos a empezar por el principio Y al principio, pasa... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues no pasa nada 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 Pasa que tenemos un panda y una cebra Este es panda y este es cebra, pero son un poquito diferentes, ¿verdad? Mira, mira, mira A ver, a ver Son un poquito distintos ¿Cebra? ¿Cómo son las cebras? ¡Verdes! ¡Verdes! ¡Y con manchas rojas! No, Hugo No ¿Cómo son las cebras? ¿Lo sabéis? Las cebras normalmente son blancas y negras ¿Y cómo son los osos panda? Los osos panda son marrones y negros Y rojos y tiran rayos por los ojos Así, chup, chup ¿Pero tú a qué zoas sido? Al de mi casa, al de mi barrio, que es muy bonito Ya Bueno, resulta que panda y cebra son un poquito distintos Cebra es de colores, es multicolor ¡Hola! Y panda es blanco y morado ¡Hola! Y cuando se ven, piensan ¡Uy! ¡Qué raro! ¡Sí! Los dos piensan lo mismo del otro Pero aún así, se saludan Y cuando se saludan Dicen ¡Ey! ¡Podemos ser amigos! ¡Ey! ¡Podemos ser amigos! Y ese podría ser el segundo título de esta historia Una historia en la que hablamos de cómo seamos como seamos Todas y todos Por muy distintos que parezcamos Altos, bajos, gordos, flacos, con mucho pelo, con poco pelo, con plumas Y abuelitos y abuelitas Muy viejos, muy jóvenes O que tengamos familias que tengan dos papás, dos mamás O un papá que en realidad es una mamá O una mamá que en realidad es un papá Da lo mismo Porque todas y todos podemos ser grandes amigos ¡Sí! Y ese es el gran mensaje de esta obra de Xavi López Que os recomendamos, como decimos, para aprender a leer O para los primeros lectores Para ver juntos y juntas, sentados en el sofá Y pasarlo muy bien Porque la diferencia, la diversidad No tiene por qué hacernos diferentes o extraños Podemos ser grandes personas y aprender muchísimo Gracias a libros como este De hecho, Xavi López es un ilustrador Que... ¡Ay, qué guapo es mi Xavi! Muy guapo Nació en Galicia Y estuvo viviendo en Madrid Pero más tarde se trasladó aquí A la Comunidad Valenciana, en concreto a Castellón Y este libro lo presentó en la Feria del Libro de Castellón Y agotó todos los ejemplos ¡Hola! ¡Cómo es tan guapo! Sería por eso Pero la cuestión es que este ilustrador, actor y pedagogo Llevan muchos, muchos años generando y dirigiendo proyectos a nivel autonómico Incluso ha trabajado para la televisión de Galicia y la televisión española ¡Hola! ¡Qué interesante! Así que sabe un poquito de lugar Y ahora vamos a hablar de otro tema muy interesante ¿De qué? ¿De qué? Vamos a hablar de manualidades ¡Hola! Manualidades con lo que me gusta a mí, hacer manualidades Mira, he hecho un periquito de papel He hecho una sopanda de plastelina Ajá ¿Y qué más? Y ya no me acuerdo Porque es que tengo muy mala memoria Uy, vas a tener que hacer manualidades de memoria Sí, pero no pasa nada No pasa nada Es verdad No pasa nada Además, las manualidades que vamos a ver hoy van desde 0 hasta 199 años Cuando cierres tú Yo tengo 299 ¿Las puedo hacer? Yo creo que sí Le preguntaremos a Yolanda Sí, no pasa nada No sé ni si no ¿Qué no, qué no, qué no, qué no, qué no? Podemos ser bons amigos de la historia en nuestra amor Y la última Está... D'aventures ¡Pare al desert! ¡Amb un avión! Sobre un país remot ¡Volaba un viatger! Se le va a trencar l'avió Y va a caer al desert Una aventurera es va a perdre también Ell portaba aigua Y ella tenía un camón ¡Anem! No, que no, que no, que no, que no, que no No es la típica historia Que nos han contado a todos No, que no, que no, que no, que no, que no Podemos ser muy amig Si esta historia no es de amor No, que no, que no, que no, que no, que no No es la típica historia Que nos han contado a todos No, que no, que no, que no, que no, que no Siguen chiques, siguen chics Som amig, si es el millor Chiques o chics Som amig, si es més que pro No hay colores en el alma Duerme la ciudad Muros grises que dibujan la triste ciudad El parque sin ranas Sin pájaros en la ciudad No gira la noria No hay música en la ciudad En los tejados El hombre de hollín Ya no canta su canción Y alza triste sus ojos de estrellas Las caras largas Nadie habla No hay rastro de magia No hay rastro de magia En la ciudad No hay rastro de magia Estamos aquí con Yolanda Girón Yolanda, para los amigos y amigas Estamos, es como os habíamos comentado Trabajadora social, ha estado aquí en anteriores ocasiones Y esperamos contar con ella en muchas más Porque tiene muchísimo, muchísimo que aportar Y en concreto, hoy nos va a descubrir todo un universo Yo si no fuera por ella, no lo conocería Que es el de las manualidades para bebés Eso existe, exactamente Existe, existe Es algo que pueda sonar muy raro Pero sí, sí, existe Se pueden hacer manualidades con niños a partir de un añito, año y medio Sin problemas Hay que tener en cuenta qué materiales se pueden utilizar Y qué manualidades se pueden hacer Pero claro, se pueden hacer muchas, muchas cosas Pero es esto, es plantear No solo existe la pantalla de Lightpad O el recurso de toda la vida De contar cuentos con los peques O leer cuentos a los peques Sino que podemos jugar ya con todo lo que es el ámbito De las actividades manipulativas Exacto, con materiales Pues materiales que tengamos en casa Desde cartones de huevos O rollos de papel higiénico Platos y vasos Por favor, de papel o de cartón Plástico En la medida de lo posible No los gastaremos Pajitas O materiales que podemos comprar Incluso en tiendas que sean de nuestra confianza Tiendas que estén especializadas En materiales para niños Donde nos pueden asesorar muy bien Podemos utilizar Pues plastelinas O pastas de modelar Pintura de dedos Gómez Palitos de polo Pompones En fin Hay un montón de materiales Que se pueden gastar Sin ningún problema Con los niños pequeños Los más pequeñitos de la casa Niños de un añito Dos añitos En adelante Podemos hacer Por ejemplo Con plastelina Hacer bolitas O hacer churritos Que además Esto nos va a permitir Desarrollar la psicomotricidad Fila La pinza También podemos Jugar con Con los gómez Dibujando Haciendo un dibujo sencillo Un pez Una casa Y pegando Como si fuera un mosaico Esto nos ayuda A los nanos A desarrollar su creatividad Es una experiencia sensorial Estupenda Maravillosa Y bueno Hay incluso pinturas Que tienen texturas diferentes Para que puedan relacionar La textura Con el color Vaya Puede servir Para los géneres más pequeñitos Para que vayan aprendiendo los colores Incluso para niños y niñas Que tengan problemas De visión O algún tipo De deficiencia Que no les permita Identificarlos Pues mediante el tacto Lo podrían identificar Fíjate que interesante Lo que estamos viendo Que podemos explorar Todo un mundo De manualidades Y que sobre todo Aquello que hacíamos En la guardería O que hacen nuestros peques En la guardería Ya lo podemos trabajar antes Desde casa De forma que cuando lleguen A la guardería Pues también estarán Más familiarizados O podrán ser más creativos O los podremos haber estimulado Previamente en casa Y pasándolo bien Exacto Porque ¿Cuál es esa importancia De la creatividad? De estimular la creatividad En casa Artística A nivel plástico Muy bien Pues es muy importante Porque hay que tener en cuenta Que los seres humanos Tenemos múltiples inteligencias Y es una forma De motivar a los nanos En sensibilizarlos En el arte Explorar mundos maravillosos Crearnos nuestros propios mundos Que muchas veces Pues lo comentábamos al principio Las pantallas ya nos dan Un mundo Una historia Todo tan definido Que no somos capaces De imaginar Pues no Tenemos que ser capaces De crear nuestros mundos Y ir más allá del mundo enlatado Exactamente Y esto nos lo permite Precisamente Pues pasar tiempo Creando Imaginando lo que queramos No importa el resultado Aquí no se trata De hacer supermanualidades Sino de pasar tiempo juntos De crear De explorar De imaginar De abrir nuestras mentes De que los nanos Se vayan acercando un poquito A este mundo Del arte De los museos De la creatividad Que también sepan apreciarlo Porque he conocido Muchos nenes Que se han hecho mayores Y no han acabado de entender Que es un museo Para que sirve un museo Incluso conozco adultos Que no han pisado Un museo Igual en años Fíjate Que curioso Y hablabas precisamente De esos momentos compartidos Exacto Las manualidades Con los más pequeñitos Nos van a permitir Pasar tiempo Con los niños Los papás Las mamás Abuelitos Abuelitas Hermanitos Primos En fin Pasar tiempo Con los más pequeñitos Y pasar un tiempo creativo Un tiempo productivo Que va a estrechar los lazos Que nos va a permitir Pues que vayamos creando Un espacio De empatía De complicidad Nos vaya andando De alguna manera Ese camino Para que cuando sean más mayores Tengamos una confianza Que importante es Exacto Cultivarla desde pequeñitos Desde pequeñitos Y el cariño Igualmente en las escuelas También se utiliza mucho Esto de trabajar Las manualidades Y hacer cosas juntos Pues para crear equipo Para crear Ayudas Unos con otros Es una forma muy muy buena De bueno De compartir Así que estamos viendo Las manualidades En tres facetas Hasta ahora Veo El desarrollo De psicomotricidad Fina De utilizar Las manos De tener una precisión Estoy viendo Que también sirve Para generar Esos lazos Tender esos lazos Sociales Familiares Con amigos Aprender a comunicarse Y generar un espacio De confianza Y por otro lado Veo también Que tiene mucho Creo que de introspectivo De también Aprender paciencia Por supuestísimo La paciencia Es la madre de la ciencia Muchas veces Cuando trabajamos Con niños pequeñitos O cuando estamos con bebés Pensamos que no van a ser capaces De hacer nada O que vamos a hacer Con un niño tan pequeño No A los niños hay que dirigirlos Hay que dejarles luego A su aire Que creen Porque es muy importante Que se cree Pero claro Esto es todo un proceso Esto hay que encontrar Tiempo Que siempre lo hay Siempre es un momento Muy bueno Para hacer manualidades O para crear Para pintar Dibujar Pegar En fin Todo lo que queramos Realmente No habría nada prohibido ¿Vale? Todo podría hacerse Claro Teniendo en cuenta La edad Y utilizando Los materiales adecuados Utilizando Por ejemplo Antes hablábamos De las pastas de modelar O de las plastelinas Yo siempre recomiendo Sobre todo Para los nenes más pequeños Que se utilicen Las plastelinas Que van cerradas Que van en bote ¿Por qué? Porque estas plastelinas Son más blanditas ¿Vale? Entonces esto permite Que los nenes puedan Moderarlo Más cómodamente No Porque si es algo Que les resulta difícil Se van a ajustar No van a querer hacerlo Con estas plastelinas Por ejemplo Si que lo van a poder hacer La pintura de dedos La pintura de dedos Es maravillosa Además Hacer la prueba Si no la habéis hecho Hacerla De verdad Hay nanos Que cuando tocan Por primera vez La pintura de dedos Es como Por Dios Que estoy tocando ¿Qué es esto? Te ponen unas caras Es estupendo Ese momento Es gloria Es una risa Y bueno Pues eso Hay marcas Que están especializadas Que tienen incluso Una línea específica Para bebés Por ejemplo Yoto Bebé Tiene toda una línea De productos Diseñadas exclusivamente Para bebés Desde ceras Rotuladores Lápices de madera Con un diseño ergonómico Mucho más Anchos Que los lápices Y los rotuladores Normales Las ceras Por ejemplo Son un híbrido Entre lo que Nosotros conocemos Como ceras grasas Y las ceras duras Que es lo que ocurre Que los nanos Cuando cogen un lápiz No saben la presión Que deben ejercer Para que el color Sea vivo Entonces estas ceras Lo que te permiten Es que esos colores Sean vivos Y no se rompan Con poquita presión Exactamente No tienen que apretar demasiado Y además No se van a romper Que ese es un problema Cuando se puedan romper Esas piezas pequeñitas Que se las puedan comer Esas cosas Hay que tenerlas en cuenta Entonces estamos hablando De que hay Hay unos cuantos materiales Hay también Marcas específicas Y sobre todo Acudir a los profesionales Que si Alguien está viendo Este programa Y tiene dudas De un rango de edad O quiere hacer Algún tipo de manualidad Un poco más concreta Y nos quiere preguntar Nosotros Le trasladaremos Cualquier pregunta A Yoli Y en cansadísimos Contestaremos A vuestras dudas En realidad Estábamos hablando De mucho Hemos hablado De mucho Hemos hablado De distintos tipos De inteligencia Que debemos desarrollar Por supuesto De que es algo Que se puede hacer En cualquier momento No tenemos que decir Vamos a buscar Un momento específico Se puede hacer Por las tardes Porque si Tener material Al alcance de los niños Días como hoy Que son lluviosos Que hay puente Que ya no Que no podemos salir al parque Que tenemos dos o tres días Por delante No podemos salir al parque Son días estupendos Para pasar en familia Para aprovechar el tiempo Para hacer cosas creativas Para Por qué no Pintar un cuadro Y colgártelo En el comedor Por qué no Sería estupendo Maravilloso Es un orgullo Y que eso Y que hay materiales concretos Para cada edad Pero que Al fin y al cabo Cada una Y cada uno Tenemos que Encontrar también Nuestros tiempos Y sobre todo Evitar esa frustración Y animar a la creatividad Eso es La verdad Bueno sí Un último apunte En cuanto a los materiales Muchas veces los padres Tienen preocupación Porque piensan Que son tóxicos Sobre todo Para niños tan pequeños Cualquier material Que compréis En una tienda Que sea de confianza Que esté especializada En productos Para niños No van a vender Materiales Que sean tóxicos Aquí sí que tenemos Que tener en cuenta Muy importante El tema de alergias Cada vez hay más Alergias alimentarias Al gluten Al huevo Entonces Las marcas Suelen tener En su página web Un listado De los productos Con que están hechos ¿Vale? Incluso Alpino por ejemplo Tiene una gama De plastilinas Aptas para nanos Que tienen alergia Al gluten Claro Todas las plastilinas Tienen algo de cereal Porque es la base Son aninosas Pero hay marcas Que incluso Ya trabajan mucho El tema de las alergias Productos comprados En sitios De calidad En tiendas Especializadas No van a ser tóxicos Tienen que pasar Unos controles Y incluso Hay tiendas Que pasan El control propio Suyo Aparte del que De que establece La urgencia europea Exactamente Entonces Eso sí que es algo Importante Que tienen A tener en cuenta A los padres y madres Por lo demás Tiempo Ganas Creatividad No hay que poner Barreras al arte El arte es libre Y a disfrutar Con los más pequeñitos Que es un placer De verdad Probarlo No tengáis miedo Por pequeño que sea El nano No tengáis miedo Experimentar Es muy chulo Es una cosa genial Así que ya sabéis A comprar Un buen rollo De papel continuo A buscar ropa vieja Y a pringarse Todas y todos Recordad Utilizando Platos De papel De papel O pequeños cuencos Recyclables Para poder Pringar Crear Jugar Con la música Con los colores Incluso con las texturas Exacto Y a generar Mucho material Que da igual Da igual La edad que tengáis Desde los 0 Hasta los 199 años Viva la creatividad Muchas gracias Gracias Ah bueno Y ahora os vamos a dejar Con un pequeño vídeo Que hemos preparado Para vosotras Y vosotros Hasta la próxima El dibuix del cap D'una reboseta Un rollo De papel Del vater Cartolina Taronja Dues pinces Pegament Tisores Cola blanca Llapissera Y rotulador Dos boletes Tapons O suro Per a contactar Pes dels pinces I fil El primer que farem És forrar El rotllo de papel Higienic Amb la cartolina Taronja Posem cola En la cartolina Taronja Utilitzem les pinces Per a ajudar A que s'apegui Ho deixem secar Mentre Anem a fer El cap De la reboseta Retallarem Amb molt de compte Perquè ens servirà Com a plantilla Després Per a poder Per fer Amb cartolina Taronja El mateix dibuix Retallem També La cua Ara prenem Ara prenem Com a plantilla El cap De la reboseta I la dibuixem En la cartolina Taronja És molt important Conservar La plantilla Perquè després Utilitzarem Estos trossets blancs Per a pegar-los A la cartolina Retallem A la nostra plantilla La part Dels ulls Per a després Apegar-la Sobre la cartolina Amb la nostra Barra de pegament A continuació Anem a pintar-li Els detalls A la nostra Reboseta Amb un retolador La marquem També Podem dibuixar Un triangle Per a les seues Orelles Ja tenim El nostre Cap Anem a per la Cua de la Reboseta Igual que abans Agafem La plantilla I la col·loquem En la cartolina Taronja Retallem Esta part Per a poder Apegar-la I aconseguir Així Que tinta El color Blanquet De la punta Fixeu-vos Que la part Que es veu No és La que està Pintada Sinó L'altra Ja tenim La nostra Cua El nostre Cap I el nostre Cos Ara ens falta Unir-ho tot Apeguem les parts Amb cua Ens podem ajudar D'una de les pinzes Per tal Que s'apegui millor I ho deixem secar Per al següent pas Necessitarem Llana Contrapesos Per a les patetes I un llapis O punzó Utilitzarem Utilitzarem el punzó Per a fer els forats Per on passaran Les pates De la nostra Reboseta Farem dos forats Dalt I altres dos Baix Ara agafem la llana I la passem pels forats Per tal de fer les potes Amb ajuda d'un palet És molt important Recalcar Que cada vegada Que posem Una pateta Fem uns xicotets nus Per tal Que el fil No se nisca Tallem el fil Que s'obre I fem el mateix Amb els braços Ja tenim les nostres potes I els nostres braços A continuació Com a contrapes Per als peus Hem utilitzat Dues boletes Podem posar-li Suro Tapons O qualsevol tipus D'objecte Que servisca Com a contrapes De nou Ens ajudarem Amb un palet I no oblideu Fer els nus Ara fem també nus Als braços Com si forem punys I tallem el fil Sobrant Ja quasi tenim La nostra titella El següent pas És posar-li El fil de pescar I els dos palets Amb els quals La mourem Per això Nuguem el fil de pescar Als peus I als braços Sempre de la mateixa Mesura en els peus I un poc més curts Per als braços Hem de fer un nuc En la meitat De la cama Com si estar agafat Per el genoll Ja tenim un I de la mateixa mesura Posem l'altre Farem igual Amb els braços Ja tenim els fils I ara Amb l'ajuda de la cinta Anem a anugar-los Als palets Col·loquem la cinta En l'extrem Dels palets Comprovem Que els fils Tenen la mateixa mesura És molt important Posem el palet Que mourà els braços Recordeu comprovar Que tenen la mateixa mesura Si veiem que sobra Molt de fil de pescar Podem retallarlo I ja tenim La nostra raboseta D Président I ja tenim I vi Està F income QuA 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 HoA QuA 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 relative